Habla sexo en esta institución. Sexo. La estructura que corresponde a este tipo de... Con elecciones democráticas, naturalmente... Me voy a sentar aquí. A ver si no me estás con el cuerpo, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, nada. Es que la profesora Alma Rey me sugerió que si yo quería seducir a Galia, pues para parecerme en la T-Novel, pues que me pusiera... ...democrática. ¡Ah! ¡Ah! Porque esta es una institución seria. Y deben detenerse a cierta... ¡Shh! Macpaz. ¡Ajale Macpaz o colorín! Un simple libro de... Permítame... ...prestar. Hombre, estoy bueno el día. Ese es su color carne. ¿Qué se como uno carne, per... ¿Sí? ¿Qué?